¡Suscríbete al canal! 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 Maldita sea Está todo un caos aquí arriba A ver Ay, si la alcanzo Perfecto Se mira la estrella más horrible de Rainbow Ride Ok, the big house is the sky Perfecto Ok, ahora toca las monedas rojas Vamos a sufrir Ok, a ver Hay una estrella Digo, hay una estrella Hay una moneda Hasta abajo de este laberinto Así que Voy a bajar Oh no Uy, ok No me hizo tanto daño Bueno, mitad de vida Ok, aquí hay una moneda Perfecto Vamos a agarrar Ahí está, moneditas De hecho voy a aprovechar Para hacer las 100 monedas de una vez Sí, porque No pienso volver aquí Ok Estamos bien, bien, bien Rápido, rápido, rápido No 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 hay pedo No hay pedo No hay pedo Ok Ya conseguimos una moneda roja Ahora vamos Tranquilito De regreso Tranquilito De regreso Ok Llevo una de 8 Allá hay otra Por favor La quito No me estés fastidiando ahorita Gracias Tenemos la segunda En donde están los triángulos Hay tres O sea son cinco Me faltan otras tres Creo que Había tres allá abajo En donde conseguimos La estrella de The Big House in the Sky Entonces Creo que ahí estaría La quito Por favor Ahorita no me hagas esto A ver Voy a ir por las que están abajo de una vez No Mario Por favor No hagas eso En serio Me da miedo cuando haces eso A ver Aquí hay dos No hay tres Ok Cuatro ¿Dónde están los triángulos? Son tres O sea son siete Tengo miedo Vamos poquito a poquito No hay que precipitar Estamos en situaciones Y lugares críticos Así que Con calma Con calma Allá hay una moneda What the fuck En donde estaba El laberinto De las monedas El original Allá hay otra moneda Y no la vi Calma Con calma Ok No hay pedo No hay pedo No te enojes No te enojes Respira Ya sabemos Dónde está la última moneda Y está cerca Si no estoy mal Está cerca De la base De la estrella De las monedas Así que Eso es bueno Cuidado Ok Chicos Matemáticas Ay buenísima Buenísima Que buenas piruetas Se aventó Y el Mario ¿Por qué? El control No por favor Automático no Por favor Automático no Ahorita no quiero Control automático Te lo pido Por favor Te lo pido Por favor No hagas control Automático Por favor A ver Mira Allá está la moneda Roja Se me escapó Esta Ok Ok Estuvo cerca A esto Ahí estamos Consigamos Unas poquitas Monedas Ahí está Buenísimo Vamos ahora Por acá Vientos Vientos Ok Ahora con cuidado Sin prisa Porque hay una bobomba Ahí 5 6 7 Muy bien Uy Cuidado 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 No puedo alejar Más la cámara No 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 Ay gracias Gracias Aguanta Que me cagué Ok A ver Si me dejo caer aquí Creo que Por favor Control automático No No sé si ir para allá abajo Para más monedas Porque tengo Tengo la mitad A ver ¿Saben qué voy a hacer magia? Safe state Ok Después de un buen Safe state Eh Venga Sí Voy a ir para allá abajo Porque necesito las monedas Luego acá En este cubo ¿Qué hay? ¿Hay monedas? No Hay una vida Que no quiero La verdad Ahí estamos No hay pedo No hay pedo No hay pedo A ver aquí hay monedas 53 Uy Este arro de monedas No me agrada No agarres la estrella Por cierto Ahí está Por favor Fueguito Ahorita no 58 Agarro la bomba Uy Buenísima 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 63 64 Mira nomás Qué número tan apropiado Aquí no hay nada Estoy transpirando Chicos Espérate No Fueguito por favor Ok Ahí no alcanzas las monedas 66 Hasta ahí Hasta ahí No me voy a arriesgar más No me voy a arriesgar más 10 vidas 10 vidas Tan así de nervioso estoy 66 Me faltan 34 Si es que no estoy mal Venga Ah rayos Necesito conseguir monedas Y no sé dónde puedo conseguir más No me quiero ir tan lejos Eso sí Aquí hay otra moneda Lakitu ¿Dónde está Lakitu? No sé No lo veo Pero Sabes que no me voy a arriesgar con el Lakitu El Lakitu es malo Está 68 Voy a agarrar esta moneda 70 Está en el inicio Holy shit Oh Dios Está en el inicio No me agrada la idea 77 78 No me agrada la idea Pero Espero que en el camino haya monedas Espero Espero Quiero y deseo Bien No te creo Uy Ok 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 No morí No morí No morí Esto es lo que Esto es lo que no me gusta Esto es lo que no me gusta Ok a ver Aquí en esta parte hay monedas Pero si me Ah no sabes que Voy a irme Al primero hasta Hasta arriba A ver si hay monedas A ver Aquí hay 5 6 Ahí hay otras 10 O sea son 11 monedas Las que hay aquí 11 me faltan 9 monedas Uy aquí hay más Aquí hay otras 3 Espérate aguántate 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 Ahí estamos No te vayas Perfecto 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 A ver aguántame Que a lo mejor Y si lo logramos Aguántame que si lo logramos A lo mejor A ver ahorita no hagas Ni control automático Ni nada Por favor Te lo imploro Te lo pedo Por favor Creo que si lo voy a poner Al título del video Te lo pido Por favor Con 5 monedas más La hago Y Oh no Oh no 87 No chicos Me faltan 90 Concha Toma 91 Me faltan 9 No te creo Me faltan 9 No no te creo Me faltan 9 No no te creo Lo logré Me faltan 9 No no te creo ¿Dónde puedo conseguir más? A ver ¿Qué pasa si bajo aquí? Es que si no se me hubiera ido La estrella De las monedas azules No 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 Esa cosa Esa cosa es la salvación Loco ¿Pero vieron dónde está? No 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 Oh no Oh no No Chingao Estás Estás no más guay Crepito Ok Volvió a su estado Volvió a su estado Bien 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 Ahora el problema Es esa maldita flama de fuego No ¡Woooo! Crepito Es que hablas en serio Maldita cochinada Crepito Repito Pero que desgracia Crepito Bien, 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 vuelvo a estar aquí A ver, este es desgraciado, en serio Este, esta máquina es desgraciada Bien, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Bien Bien Here we go He visto el terror Ok, ahora vamos por las estrellas, muero No Me siento como, como en Avengers Endgame Cuando dice que, este, hay un montón de futuros alternos Y en cuantos gano, en uno Estoy viendo todos los resultados posibles, en serio Se cañó, se cañó, se cañó, se cañó Más fácil, más fácil, más fácil, más fácil Ay, gracias, 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 gracias Bien, se cañó Dime que en este futuro gano, dime que en este futuro gano En esta versión, gracias, gracias, gracias Ok Ahora por favor, vámonos ya con calma Bien Bien Bien, creo que en esta, sí, en esta fase Ahí, ahí está chicos Estrella 104 No lo puedo creer Ay, Dios mío Ya está chicos Rainbow Ride al 100% Ok, solo me falta Dry Died Dogs Y Shifting Sandland De conseguir estrellas normales Así que Pues bueno, vamos a ver si puedo conseguir La estrella de Shifting Sandland Ok, ya estamos acá en Shifting Sandland Espérate, espérate, espérate Que el tema aquí es Ok, no quería hacer eso Pero bueno ¿Por qué no aparezca el remolino? Que no aparezca el remolino Gracias No No pasa nada No pasa nada Igual quería entrar por acá Ahí está, ok El tema aquí con los secretos Es que si no estoy mal Uno está acá Si no estoy mal Ahí está Acá está otro Y otro está hasta casi el final Sí, ¿no? O tal vez no Y ya me voy a morir Ok, no Acá A lo mejor serán Dos Y hay tres plataformas Según vieran dos plataformas Pero bueno Ok Ya estoy en esta parte Pero había olvidado Que había una estrella Entonces Por favor Ajusta la cámara Gracias A ver Muy bien Tercer secreto Cuarto secreto Me falta uno Excelente Ahí está Pues bueno chicos Esto vendría siendo Todo por hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Dejenme una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que piensa El canal Por favor Suscribanse Si quisiera una cosita buenísima Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio El episodio número 15 De Super Mario 64 Randomizer Vamos a volver a Dire Dire Dogs Para ver cuáles son Estas últimas tres estrellas Así que chicos Muchas gracias por ver Descansen Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que ya los quiero Adiós Adiós ¡Gracias!